Música ¿Cómo les va? Muy buenos días La verdad es que es un gusto estar en contacto con ustedes Para que volvamos a charlar en este programa que es Curarse en Salud Y justamente hoy vamos a trabajar con el doctor Alfredo Vigueschi ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Jorge? Vamos a trabajar sobre accidentes domésticos Y accidentes de la vida cotidiana Para eso les voy a mostrar en primer lugar un libro que acaba de salir sobre accidentes y enfermedades profesionales Esto es un poco autorreferencial, perdónenme Pero está hecho con todo cariño por alguien que se ha ocupado de la medicina del trabajo En mi caso desde el año 73 Junto con un abogado, el doctor Eduardo Mecio Que se ha ocupado de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo desde hace 30 años Y el ingeniero en higiene y seguridad Claudio San Juan Justamente para tener todas las herramientas necesarias que nos permitan dar una respuesta acabada A lo que hoy es un vacío de la ley 24.557 Declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Y en términos más claros y en términos mucho más cotidianos Y en un formato que a mí me ha encantado Vamos a presentar Prevención en quemaduras Que es un cuadernito didáctico ¿Por qué no lo explicás? En realidad esto surgió como una idea para hacer prevención Para ser distribuido en los colegios Es un librito para colorear ¿Se distribuyó? Mirá, la municipalidad lo hizo Y se lo pasó salud a la imprenta municipal A lo que sería Secretaría de Educación Secretaría de Educación no lo distribuyó No lo distribuyó Ustedes habrán visto en cámara que esto es Le habrá llamado la atención que es para pintar ¿No es cierto? Dice para pintar la tapa Te cuento, los fósforas queman y duele ¿No es cierto? Porque los chicos juegan con esto Justamente para poder tomar conciencia De cuál es Aquellas cosas que Desde el toma corriente Estamos viendo el toma corriente acá Hasta el cable roto El cable pelado Los cables son peligrosos Hasta el cigarrillo para los adolescentes En la cama Lo que pasa es que en realidad Te digo, esto Está ideado para que los maestros Y los papás Aprendan juntos con los chicos Contándoles la pequeña historia Que ilustra Lo que después van a pintar Lo que van a pintar La idea era De pronto que el único accidente La única quemadura La mejor quemadura es la que no se produce Claro Y esto era un paso inicial Porque aquí están reflejadas 10, 12 situaciones posibles Sí, la plancha Acá vemos alerta sobre la plancha El que aviva el fuego Con el combustible Con el alcohol al fuego La olla Este es uno de los accidentes más comunes El mate La pava del mate El termo Sí Quema infinitamente Mucha más gente Que el fuego Sí Y infinitamente Mucha más gente Que la pirotecnia Y la olla La olla La pirotecnia Tiene mala prensa Porque claro Quema mucha gente En poco tiempo Claro En un día En dos días Claro Pero Si vos ves anualmente Sí La incidencia de quemadura Por agua caliente Por culpa del mate Por tomar el mate En la cama O por tener la pava en el piso Y se la llevan por delante Los chicos que iban corriendo Es de todos los días Docenas de casos O no dejar las sartenes para afuera El mango de la sartén para afuera En la hornalla Bueno Acá hay justamente ejemplos de eso Que no jueguen con fósforo Que los chicos agarran las cajitas de fósforo Que no jueguen con fósforo Y cuando llevan Las madres tienen tendencia Muchas veces en lo doméstico A trasladar Fuentones de agua caliente Sí Sobre todo A ver En determinados medios sociales ¿No es cierto? Que donde Es más fácil quemarse Si vos vivís En una vivienda insegura Sí Es más fácil que quemar Obviamente O sea Le cabe a cualquiera Se puede quemar Ambientes chicos Se puede quemar cualquiera Ambientes chicos mal iluminados Pero en un ambiente chico Mal iluminado Precario Con pillos de parejo Con piso de parejo Con paredes que son de cartón Donde vos no podés amurar bien una cocina Se juntan una cantidad De condicionantes sociales Que hacen que la quemadura Tenga un gran componente social Bueno Yo les cuento que el doctor Alfredo Diezchi Que ha tenido la movilidad Tiene la movilidad De acompañarnos hoy Ha sido durante mucho tiempo Director del hospital de quemado Subdirector Subdirector del hospital de quemado Y que Es cirujero plástico Lo cual demuestra Que hay cirujanos plásticos Que también se dedican A cuestiones Que tienen que ver Con las patologías No solamente Con la estética Claro ¿Cuántos años Estuviste en el hospital de quemado? 32 32 años Ah mirá vos Media vida Tengo 65 Claro Media vida Media vida En el hospital de quemado Y antes Fuera de cámara Hablábamos De los temas Más graves Que tuvo Que enfrentar En su momento Como el tema Cromañón Y esas cosas Que muchas veces Nos ponen en crisis Cromañón Cromañón fue Bueno Todos saben Lo que fue Cromañón Fue una noche terrible Y marcó Un antes Y un después Es decir El hospital Para que te hagas una idea Tenía 6 camas De terapia intensiva Y tenía solamente 3 respiradores 3 respiradores A partir A partir de Cromañón Rápidamente Se subsanó Eso Y pasamos a tener Dotación completa De respiradores Hasta respiradores De repuesto Hay respiradores De repuesto Claro Claro Fue un sacudón Muy grande Fue un sacudón Muy grande Donde se vio Por un lado Que el sistema Público Realmente Tiene aguante Y se la bancó Pero Tiene debilidades Pero también Tiene debilidades Debilidades y fortalezas Que no muchas veces Están Puestas sobre el tapete Porque También es verdad Que el hospital Público Tiene mala prensa También es verdad Y no es casual Que tenga mala prensa Alfredo Tiene mala prensa Porque hay intereses Que ahí Se conjugan Para que el hospital Público Tenga mala prensa El hospital Bueno Esto De cierto la voz En realidad Es Redundante Pero Se lo decimos A la gente Lo te lo decís a mí Porque se lo estamos Diciendo a la gente Se lo decimos a la gente El hospital No está Solo Y aislado El hospital Está en medio De la sociedad Y Le pasan las cosas Que le pasan A la sociedad Y sufre Las mismas Influencias Que cualquier otra Actividad Cuando A ver Cuando la sociedad Entró en crisis En los 90 Y la clase media Se quedó Sin obra social Y no pudo Seguir pagando La prepaga El hospital Tuvo que Aguantarse La embestida De toda esa demanda Y la bancó Con los Con los elementos Que tenía Este Y con los riesgos Que esto implicaba Porque ojo Era un público Acostumbrado A que lo atendieran Secretarias de uniforme En ambiente climatizado Ah yo te pregunto una cosa Y de pronto Venía y demandaba Y el hospital No estaba en condiciones De por ahí Responder A ciertas demandas La demora De turno Que se producía Y que se sigue Produciendo Este No es Aceptable Cuando Para un público Que está acostumbrado A ir Y que lo atiendan Seguro Seguro Volver A captar Público Entonces empieza De nuevo El ataque Al hospital Así es De ahí venía La pregunta Que te quería hacer Porque Frente a esta Publicidad Muchas veces Engañosa De las prepagas Que Tienen Que ver Muchas veces Más con la hotelería Que con la medicina ¿No es cierto? Tiene mucho más Que ver Con el confort Que con la salud ¿No es cierto? Son cuestiones Que usted tiene que analizarla Yo que soy médico Si yo me llego A quemar Con algo O algún familiar Mio se llega A quemar Con algo Yo lo llevo Al hospital de quemado Y hace bien Vos también Hace bien ¿No es cierto? Si yo tengo un chico Pariente O no pariente Que tiene una enfermedad Importante Severa De esas enfermedades Que llamamos Catastrófica O de nicho O grave Algarrahan Algarrahan De cabeza Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados ¿Por qué? Porque hay un elemento Que usted tiene que tomar en cuenta Que es que La casuística Simplemente La experiencia Que manejan Ese tipo de hospital Como el Garrahan Centro de derivación De todo el país Y Latinoamérica Entonces Si usted tiene una enfermedad De esas graves De esas que son Ocasionales Que se ven Uno cada 10.000 Personas O 20.000 Personas O 100.000 Personas Los únicos Que tienen experiencia En poder atajarla Como decimos nosotros En la práctica Y aparte Sabés que Otra cosa Jorge Son los únicos Que están Las 24 horas Del día A tu servicio Porque No hay que dejar De reconocer Que en el ambiente Privado Existen Centros De excelencia Pero No tienen Una guardia De 24 horas No están Armados Como el hospital Público Para recibirte En cualquier momento Y aparte No todo el mundo Puede acceder ahí Obviamente Obviamente Es limitado Eso es limitado Pero además Hay una cuestión Que yo quiero Dejarla en claro Oscuro Porque tiene que ver Con Viste vos Cuando Cuando Digamos Se suceden En la casa Situaciones De emergencia La gente La gente Es lo primero Que piensa En el hospital Público En la guardia Y sean Del nivel Social Que sean Porque te explico El prestigio Que se ganó El hospital Por algo Se lo ganó No estoy hablando Solo del hospital De quemado Que es el que yo viví Tanto tiempo Seguro Sino del hospital En general Yo estuve en el rofo Haciendo una residencia De oncología Allá por el año 75 Es maravillosa La atención del rofo Y en aquellos años Era superlativo Y estacionaban Los Mercedes Benz Seguro Del público Que venía Al rofo Y venían Porque el rofo Era la institución De referencia En oncología Claro Yo te voy a contar Un caso Mirá Que tuve hace poco No hace Más de Tres meses Me llaman Por teléfono Del interior Una paciente El papá De una paciente Una chica joven Desgraciadamente Prometo no golpear más El reloj sobre la mesa Y Si no Compartimos Claro Así hacemos Más divertido Esto Y me llama Muy angustiado Un amigo mío De una localidad Del interior bonaerense Y me dice Mi hija Tiene un cáncer De mama Con metástasis ¿No es cierto? Y la traen A una institución De altísimo prestigio De altísimo prestigio A la capital federal Y Me comenta Que está acá La vuelven a llevar Como a la semana Me llama Me dice Mira esto No anda ni para atrás Ni para adelante La quiero Quiero que vos Me digas Le digo Mira Yo no te quise decir nada Para Viste Uno tiene pudor También Pero si vos Me preguntás a mí Llevará el rofo Cuando la llevo Al rofo La mujer Esta Vino personalmente A agradecerle Porque dice Por fin Me sentí una persona Y no un cáncer Con metástasis Que caminaba Fíjense ustedes La diferencia Esta diferencia Sustancial Entre ser una persona Y ser una enfermedad Es una diferencia Sustantiva En la práctica médica ¿No es cierto? Y en eso En el próximo bloque Lo vamos a hablar Más a fondo Bueno Seguimos acá En Curarse en Salud Como les decía Hace un rato Y de alguna manera Le cortaba la palabra Al doctor Alfredo Viveschi Que nos acompaña hoy Sobre esto De La diferencia Entre sentirse una persona Y sentirse Una enfermedad Que camina ¿No? ¿Qué frase? Y bueno Pero vos Ahí yo no Te diría Que no podemos Disligir entre Lo público Y lo privado Es un Un defecto Que Abarca A toda La clase Médica El concepto De que el paciente Es una persona Y no una enfermedad Es Algo que Todos tenemos en claro Desde hace mucho tiempo Pero que cuesta Porque es un cambio cultural Que hay que dar Yo veo que la cosa Mejora Es decir Hace No mucho Hace Treinta años atrás Cuando Ya éramos médicos Cuando vos Ibas a hacer El A establecer El grupo de gravedad De un quemado Si Prácticamente Lo único Que tomabas En consideración Era Porcentaje De superficie Corporal quemada Y profundidad De la quemadura Lo único Era prácticamente Lo único Que se tomaba en cuenta Para establecer Los criterios de gravedad Que después En función De ese criterio De gravedad Era el tratamiento Que vos ibas a instituir Estaba todo normatizado Esas eran las quemaduras Para decir La audiencia No entiende Grupo 1 2 3 4 O A Era A B O B C Era así Ese es el grado De profundidad Eso es el grado De profundidad Pero los grupos De gravedad Se establecen De acuerdo Porcentaje A eso Más el porcentaje Más el porcentaje Bueno Hoy Para establecer El grupo de gravedad Se toman en cuenta También Las patologías Previas Que tiene el paciente El diabético Por ejemplo Si es hipertenso Si es cardiópata Exacto Es decir Hay una concepción Más totalizadora ¿Cierto? Y De pronto En mi hospital Por ejemplo Se trabaja En equipo Un equipo Que está integrado Por un ciruján Un clínico Un kinesiólogo Un psicólogo Y trabaja Y trabajan Y trabajan todos juntos Bueno Eso es más difícil Eso es más difícil O sea La idea es que trabajen Todos juntos Es bastante difícil De lograr O sea Hacen multidisciplinario Equipo Equipo Es otra cosa Equipo Es cuando Se juntan En la mesa Y entre los cuatro Lo discuten Que ese es un ideal Que todavía Cuesta Para alcanzar Eso tiene que ver Con la formación Del médico Es decir Esa formación Liberal ¿No es cierto? El ciclopedista Donde El médico Le cuesta Integrarse A equipos Multidisciplinarios ¿No es cierto? Algunos más A otros menos Los nuevos Los jóvenes Me parece que están Más predispuestos ¿No? Mirá Yo con los jóvenes Estoy entusiasmado Igual que yo Bueno Estoy entusiasmado Porque te voy a decir algo Yo viví En estos últimos Treinta años Del hospital El hospital Tiene sesenta años De vida Los últimos treinta años Yo lo acompañé Mirá Y este Y en estos treinta años He visto Por ejemplo Generaciones Que tenían Épica Que eran como Los espartanos En las termópilas Que se plantaron Ahí en el desfiladero Y dijeron No pregunto Cuántos son Sino que vengan saliendo Y agarraban Lo que venía El hospital Era hospital De referencia A partir del año Ochenta y tres Por decreto Del año Ochenta y dos Y este Y por lo tanto Estaba Obligado A tomar Los casos Más graves Sin distinguir Si eran adultos O chicos Y estos valientes Y estos valientes Que eran un puñadito Se la tenían Muy creída Y realmente Con mucho coraje Mucha vocación Enfrentaban Todas las circunstancias Enfrentaban Mortalidad 27% Al principio Hasta que El único hospital Que tenía más mortalidad Que nosotros Era el oncológico Claro Ahora Después De a poco Se fueron acomodando Los tantos La mortalidad Llegó a bajar Al 14 Pero bueno Digamos que se estableció En el 20 El hospital El 20 Es comparable Con la mortalidad De cualquier centro De quemadura En el mundo Ahora Después Vieron los 90 Los 90 Con su carga De escepticismo Individualismo Materialismo Individualista Estado Que se retira Estado Que se retira Bueno Provocó Que A ver Toda una generación Intermedia De médicos Se fuera Se perdió experiencia Se perdió experiencia Y que las generaciones Que entraban No tuvieran Esa motivación Ni vocación De servicio Venían más Interesados En la personal Y en el No se renovó El compromiso No Porque A ver No es que Ay que malo Que son los médicos No Fue una generación Que dio ese tipo De médicos Como dio ese tipo De ingenieros Como dio ese tipo De economistas Claro Fue la fiambrera neoliberal Fue la fiambrera neoliberal Uno atrás de otro Salieron Y bueno Pero ahora Yo veo que Las últimas Incorporaciones De jóvenes Veo algunas flores No te digo que todas Son flores Pero veo algunas flores Muy bien Eso Eso yo también Lo estoy observando Y hay un dato Que me parece Importante En todo esto Que El hospital público Está sostenido Y voy a emplear Una palabra Que no suelo Emplear en este programa Pero que en este caso Bien vale Porque tiene que ver Con las políticas sanitarias Está sostenido Ideológicamente Por los trabajadores De la salud Es decir El principal sostén Del hospital público Es ideológico De los trabajadores De la salud Porque Cuando vos Recorres Alfredo Como yo Las planillas salariales No son significativas No son significativas Vos ves a enfermera Poniéndole el cuerpo A la profesión Por un dinero Que otros Ni siquiera Barrerían en una calle Y te está Te están bañando Te están limpiando Te están atendiendo Te están consolando Te están conteniendo ¿No es cierto? Los trabajadores De la salud Yo creo que Esta es la principal fortaleza Aún en los momentos De menos vocación Hay que tener vocación Exacto Es muy buena esa frase Aún en los momentos De menos vocación Porque si no No se entiende Que con salarios Como los que existen hoy Es más Yo le voy a decir algo Que a mí Siempre Me molestó muchísimo Y le voy a decir Porque la tengo acá Miren La garganta Pero cada vez Que una enfermera Se destaca O un Quiriciólogo Se destaca O un asistente Se destaca O un médico Adquiere fama Viene la medicina privada Y lo chupa Y le triplica O cuadriplica Los salarios Y lo saca Del sector público Porque esto pasa Y mucha gente Se resiste a eso Mucha gente Vos la has visto En tu hospital ¿No es cierto? Mira A irse La verdad Que lo que yo he visto Es que El sector privado O la actividad privada Se ha llevado Cantidades profesionales En parte Por los magros Salarios Comparado con los salarios Que se pueden Tenerguir afuera Después también Hay otro Otro hijo Rengo Del liberalismo Que fue El hecho de que Nadie quiere Nadie no Nadie es una palabra Muy absoluta Pero Son menos Muchos menos Los que Se juegan A hacer especialidades Digamos De riesgo Ah claro Entonces Son pocos Los que quieren Por la misma plata Que gana Que se yo Una Especialidad tranquila Como puede ser Otorrino Hacer terapia intensiva O neonatología Y estar Con la angustia Cada vez que Se me murió el pibe Bueno Cuando nosotros Lo que pasa Que nosotros O anestesia mismo Anestesia Ahí tenés Una especialidad Crítica Entonces De pronto Esa es Súper crítica Porque a ver Yo puedo inaugurar La mejor terapia intensiva Y los mejores quirófanos Y me gasté un dineral En obra Cortamos la cinta Estamos todos contentos Si después no tengo Anestesista Para hacerlo funcionar No puedo Eso está todo al cohete Así es Así es Es como tener una ferrera Y no tener piloto Bueno Igual hay que decirle A la sociedad argentina De anestesiología Que abra un poco la mano Porque nos tiene A todos agarrados De En una situación Sumamente comprometida Y nos dice Silva Fundamentalmente En la seguridad social No puede comportarse La sociedad argentina En anestesiología Esto va a un mensaje de derecho De la misma manera Para los sectores de lucro Que para los sectores solidarios No puede comportarse De la misma manera Es decir Con exigencias similares Porque no puede tener Exigencias similares Desde el punto de vista Remunerativo Estoy hablando ¿No es cierto? Y de condiciones de trabajo Pero volviendo Volviendo al hospital Y a tu vasta experiencia En porcentaje Los que más se accidentan En los domicilios Con quemaduras Son los chicos O los mayores Mira Hay dos extremos En la vida Que son Los chicos Y los ancianos Que son los más vulnerables Porque Bueno Los chicos Porque son imprudentes Desconocen el peligro Son de movimientos torpes Son inquietos Y el adulto Grande Porque Tiene dificultades No escucha La cabeza no le da Y también Es de movimientos torpes Y los dos Los dos necesitan De ser cuidados Entonces El problema es Cuando Porque El adulto joven Tiene que irse a trabajar Los chicos O el geronte Quedan descuidados Quedan solos Y encima juntos A veces Yo te diría El 90% De los accidentes Ocurren en el hogar Y de ese 90% El 70% En la cocina Y no te cuento Cuando El hogar Es Un ranchito Que funca Un solo ambiente De cocina Y dormitorio Y dormitorio Y comedor Todo junto Todo junto La mayoría De los ambientes De los adultos mayores Con fuego Mira Los adultos mayores También se queman Con agua caliente Este Te voy a graficar Una situación Que es bastante común El adulto El geronte Que viene Con la cola quemada O con los genitales quemados ¿Por el baño de asiento? Por el bidé Por el bidé Abrieron el bidé El agua salió muy caliente Y ellos no tienen la agilidad Para levantarse rápido Claro Claro Y hay trastorno de sensibilidad también También hay trastorno de sensibilidad Sobre todo si hay patologías previas La bolsa de agua caliente También quema Este Ahora Yo pregunto Lo más común Es el Chiquito Que se cruza Delante De la mamá Cuando la mamá Va con el Fuentón Con el fuentón Del agua para el baño Porque como no tienen calefón Calientan el agua Calientan el agua Y la llevan Y la llevan Bueno es un accidente muy frecuente Lo que pasa es que Probablemente la gente Que esté viendo este programa A lo mejor No imagina que Gran parte de la población No tiene el agua caliente En las canillas Lo calienta en otro lugar Y la lleva Al baño de los chicos Sobre todo Y las intoxicaciones Por monóxido de carbono O el incendio del rancho Porque A ver Cuando vos no tenés Luz eléctrica Te iluminás con vela Exactamente Y la vela Es inestable Si se cae Se prende todo fuego Así es Este El Y con qué te califaccionas Si no tenés Y te haces un Un bracerito Un bracerito Y el bracerito Demana monóxido de carbono Así es Y si no dejamos Y si no dejamos Alguna puerta abierta Alguna ventana abierta No dejamos lugares De respiración Ese bracero Nadie está exento Nadie está exento Nadie está exento Porque A ver Yo te puedo contar El caso De la hija De un colega Este Que Veraneando En Villa Gesell El calefón El calefón El calefóncito De alcohol Claro Y ella No estaba acostumbrada A que eso fuera peligroso Y bueno Muy intoxicada Bueno Nosotros tuvimos Un caso Alfredo En Neuquén Cuando yo trabajaba De un colega Que estaban comiendo Una fondue Fondue Se llama Yo soy medio bruto Para estas cosas Y le fueron a echar Una hija de colega Le fue a echar alcohol Al mechero Y ahí explotó Les prendió todo fuego Me cayeron siete Yo estaba de guardia Ese día Así que Este tipo de cuestiones Eso es peligrosísimo Muy peligroso ¿Sabes qué es lo que pasa? Un fenómeno Que Yo lo desconocía Hasta que fui al hospital A trabajar Y vi los casos ahí La botella de alcohol Cuando vos La arrimás Al fuego Para echar un chorrito En un fuego Que ya está encendido Que eso es lo peligroso Eso es lo peligroso ¿Qué pasa? Se prende fuego Actúa como un soplete Actúa como un soplete Desparrama fuego Como un lanzallama Así es Así es Alfredo Yo te agradezco muchísimo Estos minutos Que nos has dedicado A curarse en salud Te vas a ver Por los canales de comunicación De este programa No, el que tiene que agradecer Soy yo a vos No Realmente la pasé muy bien Bueno Espero que La próxima vez Whisky, café, vino Vamos a tener vino acá Le vamos a pedir a Vicky Que nos ponga vino Y seguramente A Vicky, a Alicia A José Luis Que nos Seguramente vamos a tener vino Ya va a estar A lo mejor hablamos de otras cosas Que el pudor social Nos impide Cuando no tenemos vino encima Bueno Nos estamos yendo Gracias a los compañeros Trabajadores de la televisión Los que están detrás De las cámaras Y nos vemos En el próximo programa De curarse en salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!